Luego de obtener un total de 64 medallas en los pasados nacionales con ADE, Hidalgo dará inicio el próximo 27 y 28 de enero a las fases estatales. Abriendo el calendario, las disciplinas de ciclismo y vólibol de playa, quienes buscarán conformar el selectivo hidalguense rumbo a las fases macro-regionales y regionales, tras una histórica participación en los nacionales, el ciclismo hidalguense, bajo la dirección de Marco Antonio Ríos Velázquez, presidente de la Asociación de Ciclismo de Jóvenes Hidalguenses, vivirán su primer selectivo estatal en la modalidad de ruta y contrarreloj, la cual se desarrollará en Progreso de Obregón. Vólibol de playa tendrá sede en la unidad deportiva 20 de noviembre en el municipio de Mixquiahuala de Juárez, donde competirán las categorías nacidas en 2007-2008, 2005-2006 y 2003-2004 en ambas ramas. Por su parte, Alterofilia ha programado su etapa estatal el 10 de febrero en las instalaciones del Centro Deportivo Hidalguense y de Alto Rendimiento, siguiendo con acciones el 16 y 17 con Taekwondo, mientras que el sábado 24 se desarrollará karate, ambas disciplinas de contacto en el Polideportivo del Instituto Hidalguense del Deporte. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.